Vamos a ensillarlo. Esta montura traía el pecho pretal, traía el pecho pretal, pero la verdad es que el pecho pretal no es obligatorio. De hecho, antes no se usaba pecho pretal. Si ustedes ven fotos de antes, ven que los caballos únicamente andaban con el cincho y no tenían ningún problema. El pecho pretal funciona cuando vas a colear, cuando vas a hacer a la terna, o vas a trabajar ganado, o lo que sea. Ahora, esto te sirve el pecho pretal, pero realmente, y esto es una aclaración, porque yo casi no ocupo pecho pretal, la verdad es que no le veo... Obviamente cuando son las primeras sillas, pues sí. ¿Por qué? Porque al cabo se puede parar de manos, o puede hacer algo que no está bien, y te puede tirar, o te puede ladear la silla. Pero para caballos que son caballos mansos, caballos que ya son más tranquilos, la verdad es que a mí, en lo particular, no me gusta usar pecho pretal. y no hay que darse un poco de arcabal, y no hay que darse un poco de arcabal, y no hay que darse un poco de arcabal.